Este año la Arandina es favorita en todos los partidos. Además siempre vosotros lo decís, incluso cuando jugamos con el Burgos o con la Leonesa estamos casi obligados a ganar, por lo tanto el Ávila está en la mitad de la tabla, está en una posición que nadie esperaba al principio de temporada por diferentes motivos y la verdad es que el Adolfo Suárez nunca es un campo fácil y menos para la Arandina. Lógicamente la motivación nuestra va a ser buena, pero yo sé que la motivación de los jugadores del Real Ávila y de su cuerpo técnico y de la gente no es la misma que cualquier otro partido, con el Numancia había, con el Astorno antiguamente que han perdido los partidos. Yo sé que no va a ser igual y a nosotros ir de favoritos o no ir de favoritos no nos tiene que extrañar ni nos tiene que poner más presión. Nosotros lo que sí que tenemos claro es que tenemos la necesidad de ganar y tenemos más necesidad de ganar que el Real Ávila, a pesar de que lleve tres partidos sin hacer gol, que los últimos cuatro solo haya hecho uno, que los dos últimos partidos de casa haya perdido. A pesar de todo eso, la necesidad de sumar puntos es más para nosotros porque ellos prácticamente no tienen problemas porque está en la mitad de la tabla y es imposible de que se enganchen a la zona del preyo. O sea que los necesitados somos nosotros porque los de detrás se están apretando y no nos podemos permitir no sacar de puntos en el estadio del fosuero. Bueno, es mala suerte, es mala suerte que haya coincidido. Además, bueno, pues menos mal que la llegada de David Durante puede paliar un poquito esa baja de efectivo, porque es que la verdad es que ha sido terrible. Poder contar con tres, incluso con cuatro, a no contar con ninguno. Eso es fastidiado. Pero bueno, el domingo teníamos un rompecabezas ya el día del Hermenio y parece que no salió mal. Y el domingo pues tendremos seguramente alguno que se pueda incorporar, otro va a ser imposible y a partir de ahí pues veremos lo que es mejor para el equipo. Está claro que hay que pensar, hay que saber el rival con el que jugamos, también hay que analizarlo. Lógicamente yo sé bastante de Real Ávila y conozco su campo y conozco la forma de jugar. Por lo tanto vamos a ver si vamos con la tecla y podemos trabajar el partido como se merece o como hemos pensado para conseguir los tres puntos. ¿Quiénes son los imposibles? Pues los imposibles son Roberto Landauro y Alberto Mato. Esos son los imposibles. Y luego pues David Marcos, esta es una iconita, yo confío en poder recuperarle. Es un bocadillo, no, fue otra cosa lo de Santa Marta, no, porque un simple bocadillo son dos o tres días. Pero sí que es verdad que la entrada que recibió allí no fue una entrada cualquiera y lo ha tenido un poquito potenteante y tampoco me apetecía a mí forzarlo. ¿Para qué? ¿Para que se pudiera romper más? Eso no. Yo creo que las pruebas que le están haciendo y eso parece que están descartando que haya rotura y si no hay rotura David Marcos es de los jugadores que saben sufrir porque ya lo ha demostrado la realidad.